yo creo que la pasión por comunicar y sobre todo asociada a la moda yo creo que viene innato es decir que me resulta fácil es algo que me gusta hacer y además con lo que disfruto con lo que tampoco me cuesta me cuesta demasiado sí que es verdad que tienes que plantearte lo como hacerlo pero yo creo que es eso es espontáneo y sobre todo constancia trabajo que se dejen de opiniones del resto y que sobre todo sean sinceros consigo mismo y currar 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 porque es que no te queda otra esta es la universidad porque te quieres formar y no hay nada mejor en la vida que tener una buena formación perseguir tus sueños luchar por ellos y el trabajo constante y la perseverancia buscar tu pasión y trabajar por ella porque al final no hay nada más bonito que levantarte todos los días y hacer aquello que verdaderamente te gusta el camino no es fácil pero se consigue para mí no hay nada más importante que la educación valoro una sonrisa yo creo que es a lo que más te abren las puertas más que la belleza a lo largo de estos años he adquirido una gran seguridad en mí misma yo creo que eso es importante saber y tener seguridad en ti mismo valorarte quererte porque eso hace que esa confianza que tú tengas luego sepas transmitirla y sepas venderte en el fondo de eso se trata a la hora de conseguir un trabajo pero tener seguridad creer en ti y saber que bueno que en el camino como yo siempre digo habrá no es pero ten confianza en ti misma porque eso siempre se valora y te hace brillar muchísimo más